bienvenidos a análisis parálisis hola befóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy tenemos a nicolás ya patricia buenos bienvenidos gracias gracias por venir desde argentina aunque lleváis un tiempo y aquí en españa unos días si estuvimos recorriendo algunas ciudades y bueno con el juego clubes y qué tal la experiencia la verdad que muy bien nos hemos encontrado con mucha gente que le ha gustado el juego y bueno que se ha divertido recibieron muy bien muy amables amables por lo menos bueno me alegro que se ha tratado bien por lo menos pues como dicen eso han venido a presentar un juego lo van a presentar ahora aquí también el canal que es este quien quiere ser presidente un juego autoproducido hecho por vosotros es vuestro primer juego es el primer juego sí que empezamos hace bastantes años a trabajarlo y bueno y hemos encontrado en el camino también personas que nos han dado una mano grande como omar dambolena que ha sido nuestro diseñador y bueno ya es un juego que tiene varios años y lo hemos también llevado por distintos puntos de argentina lleva años de desarrollo pero a la venta cuando la venta cuánto lleva con todo lo ha visto hace un mes o sea que salir de verdad ha salido hace nada nada tuvimos que terminar terminamos el juego y viajamos inmediatamente a españa pues ya tenemos el viaje planificado así que bueno en argentina ahora en estos días ya volvemos vamos a empezar a moverlo por allí también perfecto pues como dicen es un juego autoproducido luego hablaremos de cómo conseguirlo bueno lo que estáis buscando también con el juego para que al final se conozca y se mueva pero lo primero es hablar del juego así a grandes rasgos qué tipo de juego es que hacemos que de qué trata bueno en la situación es que el país está en crisis somos todos asumimos el rol de gobernadores y necesitamos elegir un presidente no entonces al principio del juego va a haber una fase que se llama elecciones democráticas en que los jugadores van a recibir tres cartas de tres cartas de figuras bueno y con esas cartas de figuras van a tener que votar cuál va a ser el presidente una vez que se elige el presidente empezamos a jugar la segunda fase que se llama mandato presidencial y bueno ahí los jugadores van a empezar a interactuar y a negociar con unas cartas que son específicas de presidente o de gobernador ahora lo vamos a ver más en profundidad pero la idea sobre todo es un juego con mucha interacción por lo que me habéis contado en el cual se puede negociar mucho hablar mucho es la idea si todo el tiempo los jugadores intervienen el presidente el rol del presidente es fundamental no porque puede intervenir en el turno de cada jugador para hacerle propuestas para proponerle algo para pedirle dinero en el fondo el juego tiene dinero pero no se puede comprar nada el dinero va a servir para negociar y para mantenerte en el poder una vez que uno es presidente sí porque para explicamos ya cómo se gana cómo determinaría la partida cómo ganaría un jugador bueno en el juego por puntos por poderes puntos de victoria no cuando se llega a 60 o se juega de seis o cinco jugadores o tres o cuatro jugadores a 80 se termina inmediatamente juego pero el jugador que llega ahí ya sea como gobernador como presidente aunque la forma más fácil de obtener estos poderes es siendo presidente entiendo entonces eso es llegar hasta seis jugadores vale que lo hemos dicho de tres a seis de tres a seis seis dependiendo del número de jugadores pues hay dos objetivos no de cómo llegar vale pues aquí tenemos el despliegue hecho que hemos preparado un poco como sería una partida en cada uno tenemos empezamos con tres cartas de figuras también empezamos con algunos pesos 2000 y bueno y el lingote que también es importante el lingote claro no tiene un valor fijo digamos cuando hay que pagar una negociación o vale lo que diga la tarjeta o sea es como un comodino o algo muy potente de un uso de un acabó el lingote y ya está claro y se puede usar para también entregarlo a la banca y sumarse cinco poderes o entregarlo a la banca y restarle cinco poderes a otro jugador siempre durante durante el turno de cada uno o sea que te puede servir incluso para ese último para obtener los últimos cinco o por si hay un jugador que está por ganar o ya sabemos que va a ir al segundo año de mandato y va a ganar porque en cada año de mandato los presidentes van ganando poderes ya sea por izquierda o por derecha y bueno con el lingote los jugadores se pueden agrupar para para impedirlo porque de nuevo como vamos a vamos a decirlo bastantes veces es un juego con totalmente mucha interacción y nos tienen que gustar juegos de eso de hablar de fastidiarse con un sentido claro no gratuitamente sino para para tu beneficio siempre no vale pues vamos a explicar cómo cómo es un turno de juego cómo se empieza la partida una vez repartido esto para ir entendiendo un poquito las mecánicas bueno los jugadores van a tener estas las que llaman las figuras que están divididas en ideología digamos tenemos las figuras rojas que tienen son de ideología izquierda que tienen cantidad de votantes votantes sí y el legislador es que va a servir para una etapa de que se llama proyecto ley después están las figuras de derecha las azules que tienen la misma información y las indefinidas para que un jugador se pueda postular presidente tiene que tener al menos una roja o una de izquierda o una azul bien la indefinida se acomoda con la izquierda o con la derecha yo creo que lo que me ha tocado lo tengo claro claro me ha tocado de la derecha en mi caso por ejemplo a mí me ha tocado también para ser de derecha no tengo otra posibilidad hay unas cartas algunas figuras que son las amarillas que no tienen ni votantes ni legisladores que en esta instancia de elecciones no sirve pero luego veremos también para qué sirve bueno eso se podría postular en el caso de ella si consigue de alguno de nosotros consigue porque le damos que le damos una de color rojo entonces cómo nos postularíamos ahora cómo sería bueno yo por ahí iría por la derecha yo también por la derecha somos candidatos independientes yo podría apoyar también en este caso te podría decir bueno te doy una figura cambio de una promesa claro y en el caso de que me dieras una figura tendría que mirar que me interesaría de aquí sobre todo los millones que es el dinero que voy a tener para en el momento los votos claro pero no sé si yo ya pensé en dinero los votos los votos por ahí voy a decir bueno te prometo cinco poderes que la forma que tiene el presidente de negociar que son poderes que se entregan en el turno del gobernador yo puedo intervenir no 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 yo te doy 10 poderes dame la vida claro eso es aquí se empieza la negociación claro porque evidentemente puedes no aceptar o sea dame dos tarjetas y te doy 10 en cada vuelta claro en cada ronda eso es yo puedo como voy a estar cuatro años puedo prometerle hasta 40 poderes entiendo pero prometer claro pero por ahí yo en el segundo año me voy entonces puedes no puedes no estar todo el mandato puedes estar en crisis eso es vale entonces con esto ya prepararíamos y nos postulamos que bueno te apoyo a vos sí que sabes jugar yo si lo voy a hacer mal en esta etapa se puede tener más de tres figuras a la mano la única etapa bueno en este caso cantamos cantan la mayoría yo tengo 40 yo tengo 34 entonces yo tengo acá 7 millones de votos de los millones de votos yo tengo 6 no no perdón 7 también sí sí 7 bueno esto va a desempate y contar con ella y volver a negociar con ella somos los candidatos y también que le voy a dar plata lo que pasa que la plata en general el presidente le conviene retenerla pero le digo que le voy a dar plata también en yo apoyo al presidente ahora no ahora no solamente en esta fase podemos intercambiar solo eso con las con las cartas de entonces imagínate que bueno apoya el que ya le habías apoyado para que haya más bien si hubiera más jugadores evidentemente aquí ya y entonces digo a 10 y 10 10 y 15 ahí todo lo que las promesas todas las que uno es rico siempre en promesas bueno entonces acá ganaría yo no si tenía 8 10 11 entonces esto es así las cartas estas se muestran si se quedan en la mesa así quedan junto a todas estas se descartan pero no se pueden levantar no se pueden levantar y yo no puedo levantar en el caso tuyo que vos tenés 3 está bien si algún jugador tuviera más de 3 descarta vos estas las conservas y no las enseñaría porque no he sido presidente exacto así que yo tomo 3 voy a tomar el agente que es una carta muy importante elige de todas eliges ahora las que elijo 2 quedarme hasta con 3 elijo esta y elijo una de mi ideología que siempre es conveniente tener tomar cartas y estas quedan en la mesa yo me quedé con una ahora y no te dejan reponer si ahora la segunda parte va a tener que ir en una casilla entonces esto es así yo era el jugador negro podemos jugar hasta 6 jugadores si yo asumo por la derecha y ya tienes tus 5 primeros y ahora todos los jugadores reciben digamos si es que no tienen porque más que nada esto es la primera cartas de acción claro que son diferentes si eres el presidente o gobernador nosotros no somos gobernadores ustedes son gobernadores y empieza el turno siempre el presidente malo bueno perfecto por ejemplo él puede mostrar que si ponlas aquí que se van a que lanzó todo bueno por ejemplo a mí me tocó esta esta tarjeta de esta tarjeta de acción yo puedo hacer esta tarjeta es una medida de ajuste que es el cancelar la deuda externa si tengo al economista derecha o al fondo buitre como yo no lo tengo la mano ninguna de las dos si como no puedo jugar lo que hago es cambiar una figura o sea si no puedo jugar puedo cambiar una figura por otra de la mesa entonces yo dejo por ejemplo el economista no está en este caso es que creo que los tenía yo está bien bueno pero me levanto lo tengo también lo siento pero dejo el fundamentalista y me llevo los hackers porque me sirve para otra y yo ya pasé de turno o sea hasta las tres acciones que o sea tú o juegas tu carta de presidente que afecta que ahora veremos qué cosas hacen o cambias figura o cambias figura eso es entonces ahora jugarías vos y qué cosas que opciones tengo yo como gobernador y ahora como gobernador hay dos partes una parte de turno que es de tablero si una parte de los poderes sería vos sos el amarillo no rojo el rojo el rojo puede ir a buscar inversiones que es cobrar mil si el único conveniente ir a buscar inversiones que si yo saco en la próxima vuelta a un proyecto de ley vos como estás en exterior no vas a dar o sea te quedas fuera de la negociación claro pero acá cobras mil en el congreso es inmunidad fueros o sea yo no te podría afectar de ninguna manera vos como gobernador estás protegido pero no haces nada más claro no estás ahí y después jugas son el turno de jugadores dos partes moverse en el tablero y luego jugar cartas tablero y cartas sería no yo voy a presidente que puedes ir aunque yo con vos no hice ninguna promesa pero por ejemplo digo bueno por mil pesos te doy cinco poderes bueno vos aceptas venís acá me da la plata y yo de la nada lo saco porque cinco o diez por turno te puedo llevar hasta acá si quiero claro y pero para eso es obligado obligatorio tener que ir a esta casilla o te lo puede dar gratis también o te lo puedo dar gratis si no me bajas ninguna carta de acción te doy cinco poderes claro yo te los doy y después voy a bajar la carta si quieres son dos partes distintas del juego bien o sea plata protección negociar con el presidente campaña política si vos prestaste tenés menos de tres figuras puedes tomar una gratis la mesa y después jugar a tomar una y después jugar en la fase de cárcel la última opción la cárcel no es voluntaria por supuesto en la última opción es quedarse en la provincia y pagar mil y bajar una carta de gobernador las cartas de gobernador tienen un personaje bien ser personaje como ahora están en la mesa por ejemplo yo puedo pagar mil estando acá en esta casilla para mí y jugar esta acción con el personaje en la mesa el personaje en la mano y vos conservar los personajes que tenés en la mano después recibís porque siempre en todo momento todos los jugadores tienen tres cartas de tres o ninguna en verdad porque después las pueden perder después ir perdiendo pero cuando juegas una repones una claro esta es la forma de sin tener el personaje en la mano puede jugar generalmente pasa sobre el final del juego que hay que estamos apurados para ejecutar acciones y queremos hacerle daño al presidente claro que en general el que está a punto de ganar siempre es el presidente pues avanzando va ganando poderes claro es el que suele ser el objetivo sin negociación el presidente de estos poderes los gana solo por mantenerse en el poder por mantener rondas enteras ya va avanzando el resto de los poderes se ganan negociando entiendo entonces esta es la fase de tablero que es movernos una casilla ejecutar la acción y luego que otra fase tienen los gobernadores nada más se termina ahí o sea si no ejecuta la acción cambian y pasan vale y juegas carta de la mano carta de la mano ahí si quieres movete ahí en el tablero pero es que no lo he entendido o sea haces lo del tablero y luego puedes bajar carta de tablero ah entiendo son dos partes diferenciadas vale primero tablero pues por ejemplo yo yo que sé me movería a ganar mil mil y siempre vienen bien para luego lo que pueda pasar tomas plata y ahora jugaría una que claro en este caso no te combina no me combina ninguna esa es la que tengo ocultas igual sí 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 pero está claro si no me combina ninguna pues no he podido jugar claro puedes cambiar una figura por una que si te combine para jugar en la otra en caso de que si me combine qué cosas podríamos jugar con estas cartas para ver ejemplos de qué cosas podemos jugar como reclado ponerle que hubieras tenido esta vos yo tengo esa en vez de esta bueno vos puedes haber hecho un derecho de autor bajar esta no entonces enseño que tengo esa carta o pierdo la carta la carta se deja en la mesa esto lo lees lo leo que pone derechos de autor el líder popular exige dinero por la utilización de sus canciones en la campaña presidencial muy bien por supuesto y entonces esto es lo que pasa esto es lo que tengo que elegir yo yo tengo elegir como presidente siempre estas consecuencias las elijo yo o te pago dos mil a vos claro o pierdo 20 poderes que no los puedo por las condiciones no puedes hacer esto no lo puedo hacer o sea es o te pago dos mil o entro en crisis entrando en crisis significa que me voy de gobierno y volvemos a que se pierde el gobierno directamente en este caso claro o sea que por eso el dinero es importante no da la victoria no dar puntos ni nada pero es necesario exacto vamos a ver si tenía los 20 poderes no podía ser la verdad ahora perdía el gobierno y todo esto también claro está tematizado dependiendo de qué tipo de carta es todo tiene sentido que personajes son todas y de las 96 cartas de acciones son todas distintas todas distintas o sea que el juego tiene una narrativa totalmente distinta cada que se juega claro eso está la combinación con un sentido temático con sentido bastante temático esta carta entonces esta que se jugó esta se descarta vos tomás primero una figura elijo otra no que por ahí puedes elegir por ejemplo este justo no está si justo no está y el policía tampoco creo en este en la mano en este claro bueno por ahí ahí cuando no te combina ninguna lo que puede ser las amarillas que son también levantar y pero levantar votos por ahí te conviene levantarte el papa por ejemplo las que da muchos votos claro el papa tiene muchos votos aunque no tienes combinación pero si se viene una elección de golpe o un proyecto de ley o estás preparado y después recibís una carta de votos y jugaría ella entiendo perfecto bueno yo le voy a decir presidente le hice una promesa es verdad ella me la prenegocia y yo le digo bueno si la cumplo pero le digo la voy a cumplir cuánto era 10 10 creo que eran 10 pero bueno yo perdí 2000 2000 entonces te voy a pedir una colaboración 500 bueno así me gusta el presidente siempre una colaboración y le doy los 10 como le renegocie la eso se puede hacer claro y una vez que se pone aquí tú le has dicho algo y se pone aquí tienes que dárselo no puedes decir no no claro no porque la idea es para que no pierdan los gobernadores el turno ahí no es que se tiene que poner ahí no van a ir solo para recoger lo que tú has prometido y en el próximo turno yo no tengo muchas figuras voy a ir a buscar figuras bien como no me coincide nada cambio una figura por otra que te venga mejor para después bien ahora es mi segundo año de mandato y sumas 10 yo sumo 10 estamos jugando 60 bueno depende de la cantidad de jugadores sí bueno aquí hemos puesto todos pero es para que se viera bueno y yo ahora juego yo como bien el tablero y juego como presidente hago despidos masivos entonces una medida de ajuste voy a ponerlas un poquito más arriba claro estas son como las nuestras pero sólo de presidente que te requieren también tener o una u otra entonces digo el presidente remueve a funcionarios por mirar pornografía de sus oficinas puedo elegir hasta dos gobernadores si excepto alguno que está acá así que los voy a elegir a ustedes dos porque son los dos que están jugando y cada uno tiene que elegir si perder o sea no me pagan a mí perder tres mil pesos o me dan diez poderes cada uno pero esto que es claro y si no tenemos los poderes no no los poderes no 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 importa no no nos lo quitamos sino que lo o sea ustedes si quieren que yo no gane diez poderes tienen que pagar tres mil pesos acá y cada uno tenemos que hacerlo de forma independiente yo en este caso pues pagaría porque digo no quiero que el presidente suba tantos puntos claro esto nos estamos pasando ya y te tengo que dar tres no hay a la bancada y eso pago en el lingote que era la opción claro de gasto de evitar una estás y ahí me bloquear me bloquearon posibles 20 poderes entonces yo dejo esta en la cal esta sale aquí y yo tomo otra que voy a tomar otra para jugar no tomo el economista porque te viene bien para después para después y tomo una acción a también una acción primero la figura y después la acción para no ver ventajas claro si no es demasiado para el presidente claro ya no nos pasamos sino que me volvería a tocar y en este caso sí que bueno podría jugar la otra por ejemplo si venís y me pagas mil te doy 10 poderes si venís así si necesitas mil mira pues vamos a hacer yo haría eso me parece bien que en este caso claro es obligatorio y encima ahora cuando juego carta pues es que tengo el papa y te voy a jugar una amenaza que es que me transfiere es que transferir sí que es que te quitas y me das exacto ahí está bien bueno y yo como tengo o puedes elegir otras cosas puedo elegir alguna de estas tres bien como tengo la gente la gente la única que bloquea voy a jugar el agente lo dejo en la mesa bloqueándote esta esta acción bien y voy a tomar otra figura así que esta queda bloqueada y vos también tomas otra figura esto se pierda esto se dejaría y tú tomas y yo puedes tomar el agente no por supuesto está bien y yo podría tomar algo que te convenga bueno si le levanto votos en ese caso yo juego carta no he conseguido claro al final bien y la acción no jugaste la acción que eso es muy bien entiendo yo iba a venir acá a buscar una figura pero tengo miedo del presidente se mete en el congreso a refugiar claro ahí da igual lo que tú le jugó la carta de juez no le afecta no le puedo afectar y bajo el embajador extranjero una campaña opositora el embajador extranjero acusa al presidente del pago de coimas con cheques truchos y él tiene la opción de elegir perder cuatro mil o perder una figura bueno qué pasa si yo yo tengo el presidente general arranca con tres figuras si yo pierdo las tres figuras también entro en crisis es una forma de entrar en crisis entonces yo digo bueno él dijo perder no quiero perder esa plata si es bastante además la pierdo tampoco cuando dice pierdes a la banca cuando dice pagas a otro jugador entiendo o sea dejo la figura y me quedo con dos figuras entonces es otra forma de atacarte porque es el sentido o sea lo que tenemos que hacer nosotros quitarte el poder claro a no ser que nos llevemos muy bien y creamos que nos vas a dar puntos o vayas muy mal también porque sigues sumando claro y esa toma una figura y toma una acción bueno yo ahora estaría en el tercer año más 10 más 10 bien y yo acá abajo le juego una cancelación de deuda externa con el economista de derecha y esto es así el presidente se hace cargo de la pesada herencia y decide pagar la fiesta de los gobiernos anteriores esto hay una precondición que dice gano 20 poderes y ninguno de los gobernadores pierde el lingote esto afecta a todos excepto a ella claro no no se tiene vale a todos o sea te afectó solamente en este caso vos es o perdés el lingote o perder la mitad del dinero en billetes se rondea para arriba de lo que yo tengo claro perderá claro pero si ninguno entrega el lingote a te damos 20 aquí tiene que hacer igual un poco el bien común el bien común que es que a veces si se arma líos y hay muchos que tienen lingotes y bueno o hay poco tienen lingotes y quien lo quien lo pone para la y uno que tiene lingote y todos se enojan con él porque no lo quieren entregar el tema que igual después cada uno tiene que entregar la mitad de dinero o sea vale la duda que tengo claro con el presidente se puede negociar dinero todo entre jugadores también porque igual dice yo pierdo el lingote pero tú dame dinero bueno así que esto queda aquí esto se va para allá yo tomo una nueva una nueva figura voy a tomar el establece que siempre al final están todas desplegadas y tenéis posibilidades de bueno voy a tomar un obrero que yo soy derecha pero me sirve para después ejecutar para alguna acción vale tomo de presidente tomas de presidente para yo creo que hemos entendido la dinámica ahora me gustaría entender en caso de que pierdas la presidencia bien que pase eso que entres en crisis que como se resolvería bueno una vez que entro en crisis por ahí con alguna carta que ustedes me bajen o si yo pierdo mis dos figuras suponete yo pierdo las dos figuras ya no soy más presidente pierdo las figuras pierdo mis cartas no tengo nada solo la plata en la calle y esto es así todos van a todos van a la provincia y hay vuelta de elecciones tú no vas a ser presidente lo voy a tomar tres acciones de gobernador claro tú ya lo ha sido pues ahora ya te toca así que y entre nosotros y que haremos una votación será presidente en mi turno yo no tengo figura lo que voy a poder sí o sí si quiero jugar voy a ir a campaña política y tomo una que me sirva y juego para poder saber no es que me quedo totalmente fuera pero es como que tengo que hacer mucha campaña política para reconstituir otra vez poderlas cosas vale yo creo que ha quedado con los turnos y eso yo creo que lo hemos dejado claro pero faltan algunas cositas para para entender lo que son las figuras estas especiales y luego también esto que puede llegar a pasar si queréis lo explicamos porque bueno la dinámica del juego es esta hasta que alguien llega a 60 80 dependiendo del número de jugadores que gana inmediatamente no se hace nada más entonces qué cosas que más cosas pueden llegar a pasar qué más cosas puede hacer el presidente puede sacar un proyecto de ley si en este caso todos los gobernadores van al congreso a votar los que estaban en el congreso también en congreso en esta instancia el presidente tiene por ejemplo se ganan 30 poderes si se aprueba la ley entonces si el presidente saca el proyecto de ley con el embajador extranjero eso es la ley se gana con la derecha entonces el presidente puede negociar digamos el presidente no va a mostrar sus restos de figuras que tenga pero puede negociar con el resto de los jugadores de estos poderes para pactar los poderes para repartirlos claro yo digo bueno a ella que es aliada le doy 15 y me quedó 15 entonces canta primero la contra dice bueno la contra dice tiene cinco legisladores la suma de los contrarios cinco legisladores de izquierda contrarios y yo digo bueno yo tengo seis y por ella me apoyaba también con alguno más entonces gana y se reparten eso tal como se pactó 15 para cada uno claro eso es obligatorio no se puede evitar porque es algo que has acordado antes lo he pactado y se canta y canta eso es una posibilidad si la contra gana la ley no sale y nadie gana poderes se pierde y las cartas de solo se pierde la carta la que jugaste con la carta porque van a tener que cambiar los otros las cartas claro entiendo lo que puede ocurrir también en el congreso es que el alguno de los jugadores de un golpe de estado está la tarjeta en esa situación supongas en que suponemos que el presidente está ahí de izquierda y se hace un golpe de estado lo que ocurre es que cuando se hace el golpe de estado si es una intervención por la fuerza eso está bien explicado en el reglamento pero el presidente va a la cárcel en la cárcel pierde un turno no no tiene más consecuencias para el presidente que ir a la cárcel pero dentro no y salir del poder en ese caso el gobernador que dio el golpe como fue por derecha si el presidente estaba en el segundo año asume por la derecha en el segundo año claro donde estaba el mandato se cierra el congreso quiere decir que ninguno de los gobernadores va a poder ir a buscar inmunidad no aquí ya todo lo que pase el presidente gana la mitad de los poderes o sea que cuando asume con cinco en vez de con diez después cinco cinco y al final cuando terminas diez la mitad del poder por por ir y después se saca esto y a elecciones y vuelve a estar normal a no ser que haya otro lo único no va a poder hacer el presidente sacar proyecto de ley si el presidente tiene cartas de las que vimos las veletas estas que son para si no se podría haber un golpe de estado y el presidente está cerrado el congreso si el presidente tiene estas las tiene que cambiar como ejecuta si no cambia figura pero también puede cambiar acciones puede cambiarlas entonces si le tocan justo tres hemos dicho de lo tematizado que está también en esta parte no que el juego está habéis busca mucho el tema no se le habéis dado un estilo además muy simpático tocando todos los tipos de bueno de presidentes de ese estereotipo de estereotipos y de política en general no a las amarillas vale habíamos dicho esta que tenía yo que era la de la gente para evitar está la que jugamos hace un rato esta es la única función que tiene no tiene asociada ningún tipo de acción y se juega directamente la puede jugar cualquier jugador para evitar cualquier acción contra sí mismo o contra un tercero antes y estas dos no tienen ni votos ni legisladores pero están tienen acciones asociadas y son potentes que son potentes podemos ver algunas si queréis para ver el caro te sirven sólo para estas acciones que son potentes son potentes por ejemplo esta es una recaudación un financiamiento narco no gana plata el jugador que la ejecuta el gobernador directamente y gana o 10 poderes o 2500 pesos el presidente de la crisis o sea y acroba el presidente está eligiendo algo en beneficio del jugador que lo ha jugado o sea además de la plata que ya esto esto está fuera de la condición obligatorio y tiene va a tener o 10 poderes o 2500 pesos o entrar en crisis es muy potente o imaginamos esta por ejemplo un reclamo con los narcos el presidente tiene que pagarle al jugador 3000 los narcos exigen un incentivo para seguir ingresando droga al país el presidente pierde 30 poderes el juego en la gente a veces juega 60 o entran crisis cuando lo habitual es perder 20 en estas con el narco perdes 30 claro que es lo más bestia más fuerte sí claro son tienen asociado bueno a cartas más fuertes y también están las cartas de presidente con asociadas a efecto fuerte el presidente puede tener a los narcos y jugó una carta que es más potente por ser de y afecta más a los gobernadores genial pues muy guay la verdad que es muy temático mucha interacción que son juegos que personalmente me gustan son juegos que siempre apetece jugar a más hasta seis jugadores tienen muy muy buena pinta lo jugaré y vamos a hablar un poco de cuál es vuestra intención en el juego porque no sabe no habéis comentado al principio un poquito que es un juego auto auto publicado lo habéis hecho vosotros de hecho tiene una parte muy artesanal no que lo podemos enseñar que espera un poco de zoom esto lo habéis impreso en 3d lo habéis luego pulido esto lo habéis hecho vosotros en imprenta pero que también tiene una parte que lo habéis hecho vosotros bastante artesanal no se hace de hecho esto nos tuvimos que elijar nosotros decimos el tal trabajazo tiene mucho trabajo los lingotes están hechos en resina también con chulos con moldes y bueno si tiene un trabajo ha llevado varios años y que apostamos a la mejor calidad posible dentro de lo que podemos hacer en argentina sí sí está muy bien se ve muy bien y queda muy queda muy bien entonces habéis hecho una tirada corta que ahora mismo se está vendiendo en argentina bueno en otros países o en general del mundo se podría llegar a pedir tenéis página o algo tenemos una página de facebook que se llama quien quiere ser presidente a través de ahí nos pueden contactar sino también un correo electrónico quien quiere ser presidente arroba o blue puntocom vale de ahí nos pueden encontrar podemos mandar el juego a cualquier parte del mundo pero bueno el tema de los costos de envío son por eso hay que tenerlo en cuenta entonces que más objetivos tenéis con el juego que buscáis bueno acá en españa estuvimos más que nada recorriendo distintos club de juegos jornada de juego de mesa en distintas ciudades de españa y bueno la intención es si podemos encontrar alguna editorial que esté interesada en fabricar lo que eso es porque sería la posibilidad de hacerlo en más escala y bueno llegar a más personas porque argentina nosotros hicimos esta tirada que es pequeña y bueno pensamos que este año lo vamos a poder vender y bueno y nos y después tenemos que ver qué capacidad tenemos para hacer para hacer más porque de nuevo es un trabajo que es que tenéis que hacer vosotros muchas horas entonces sobre todo buscáis eso bueno vuestra idea vuestra ilusión es que el juego se fue se juegue se mueva por todas partes entonces para ello estáis buscando también si puede ser la ayuda de una editorial que le interese pues llevar a cabo las pues hacer la producción masiva ya en china en europa donde sea que el juego ya está ilustrado además está todo es hablar con vosotros negociar con vosotros porque el juego como veis está y luego pues desde que de esa forma se pueda mover por la mayor cantidad de países no y que pueda llegar a todo el mundo sobre todo ese tema de del acceso a toda la producción y al conocimiento también que es en el que se requiere de saber contactar con la fábrica todo el día al final es pero que estáis muy por la labor además pondréis mucho de vuestra parte entiendo porque estoy muy ilusionados con el juego y es la idea no sé si es ahí bueno hemos tenido la verdad cada un recibimiento extraordinario bueno ustedes los clubes que fuimos recorriendo y que bueno el juego ha gustado y tenemos muy buenas críticas eso es lo importante porque me lo habéis dicho vosotros a mí me lo ha dicho gente también que lo que nos lo había dicho pero que lo había jugado y le había gustado y le llamaba mucho la atención gente de aquí de españa entonces sigue el juego está funcionando y está gustando además es un juego diferente que siempre se agradece no muy muy interactivo y con una una temática muy original y muy educativo también en cierta manera que habéis comentado que esto en argentina nos lo están incluso pidiendo en aulas para enseñar todo el tema del gobierno las negociaciones no que ese es la historia que porque la narrativa del juego al ser las cartas todas de acciones todas tan diferentes permiten alguna manera pensar en situaciones que han ocurrido eso es un momento en latinoamérica entonces el profesor historia muchas veces utilizan estas situaciones de juego dice bueno esto pasó en una situación donde se puede enseñar jugando situaciones que ocurren en la historia de latinoamérica y también el otro día en en una jornada y hablaban de paulo iglesia pedro sánchez se reinterpreta el juego y luego cada uno le puede añadir ahí el tema que quieras y esto al final es una herramienta y cada uno en su mesa serán partidas muy divertidas me gustaría yo quiero jugarlo porque se pueden dar cosas muy divertidas ya no nos lo vamos imaginando pero no sé si queda alguna cosita que no se os quede nada por decir cualquier cosa la página de facebook quien quiere ser presidente por ahí esa forma más fácil o instagram no que es quien quiere presidente pondremos los enlaces pongo los enlaces en la descripción de todas formas para eso rápido y esas son las opciones o pediroslo a vosotros que va a ser más complicado hay que mandarlo pero se puede tenemos tenemos gente viviendo en españa que encima por ahí puede haber un punto en valencia puede haber otro en madrid logró también se podría ser una buena opción también mandar unas cuantas y después distribuir de acá así es una opción sí pero bueno la opción más así guay es que esto se pueda fabricar a gran escala no que eso es la de máxima así que editoriales interesadas contactar con ellos que están a tope con el proyecto por muchísimas gracias a los dos por pasaros mucha suerte gracias a vos por el seguimiento y buen viaje de vuelta también gracias y a vosotros muchas gracias por haber seguido el vídeo lo dicho abajo tenéis en la descripción editoriales hablar con ellos muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo adiós si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades